Sabemos que las lenguas hoy presentan un marco de gestión que es muy importante. Yo acabo de participar en Buenos Aires de un evento que fue convocado conjuntamente por Cancillería, el CIN y el CRUP, el Consejo de Redactores de Universidades Privadas, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de integrar la gestión de las lenguas como parte de las discusiones institucionales. Y en ese sentido, conjuntamente con el área de cooperación internacional de nuestra universidad, habíamos advertido la necesidad y la importancia de contar con una estructura que nos permite ese tipo de capacitación, pensando fundamentalmente en el estudiantado, y que no tuviésemos que depender tanto de lo que suelen ser políticas públicas que en algún punto orientan la atención de alguna lengua un poco más que otra. Voy a algunos ejemplos. En su momento, la integración regional Mercosur nos llevó a concentrar un mayor interés por la cuestión del portugués y el español como lengua extranjera. Sigue vigente el interés por el francés en términos de los intercambios practicados por Arfitec, Arfagri. Hoy hemos aprobado una nueva incorporación presupuestaria en relación con Arfagri. Y en ese sentido, por allí nuestra mirada en términos de planificación institucional era que esas políticas por allí habilitaban algunos marcos para trabajar con alguna lengua en particular, pero que independientemente de eso, sigue resultando necesario que nuestra universidad cuente con una estructura de carácter permanente. ¿Y de qué manera implementarían este programa? ¿Quiénes serían los destinatarios? Bien, en principio nosotros vamos a transitar lo que denominamos una prueba piloto, que va desde el mes de mayo, digamos, ya comenzado con algunas instancias y que va a llegar hasta el mes de diciembre del presente año. Para nosotros es muy importante que el programa tenga éxito, de ahí la importancia de hacer la presentación y la difusión hoy en el Consejo Superior. ¿Por qué lo decimos? Va a haber un docente que va a estar a carga de una capacitación en lengua, va a haber uno para italiano, otro para francés, otro para alemán, otro para portugués y finalmente alguien que va a trabajar con el español como lengua extranjera. La pretensión es que las facultades en el marco de su vinculación con alguna lengua en particular hagan uso de estos marcos porque de alguna manera entendemos que hay mucho potencial en términos de trabajo institucional. Yo decía hoy agronomía y veterinario con su doctorado binacional, los programas Marca que en algún punto también nos vinculan con Brasil, Arfitec, Arfagri con Francia. Entonces queremos que se haga uso a los efectos de que cuando en diciembre tengamos que elevar el informe, y esto lo digo independientemente también de lo que vaya a ser el resultado de una elección nacional, porque entendemos que tenemos suficientes argumentos como para poder defender que este programa se quede de manera definitiva en la Universidad de Río Cuarto y pueda ser en principio el germen o el paso inicial de una estructura que se podría denominar luego centro de lenguas y que podría intervenir en procesos tales como las certificaciones, la preparación de proyectos con las lenguas como temática, y también hay que decirlo, también en el marco de una estructura autónoma de internacionalización que creo que en algún punto nuestra universidad va a considerar también, dado el crecimiento que tiene esta línea de trabajo en las universidades nacionales. De hecho, la Facultad de Ciencias Humanas ya dicta cursos y capacitaciones en distintas lenguas que son talleres muy concurridos, pero esto es formalizar la gran convocatoria que ya tiene la facultad. Así es, justamente en esa dirección vamos. Nosotros hemos advertido que estas capacitaciones que se han brindado básicamente por la línea de la extensión en algún momento, bueno, han ido creciendo mucho en términos de demanda y es lógico que crezcan, porque como está creciendo la internacionalización, la movilidad, la demanda de esa capacitación lingüística, obviamente los estudiantes, los docentes, no docentes, quienes en algún punto son actores universitarios y quieren hacer uso de esos marcos de movilidad, de intercambio, inclusive de formación en el exterior, van haciendo crecer esas instancias de talleres que en algún momento han sido accesorios. Por eso nosotros creemos que tiene que haber una estructura de carácter recurrente que le dé una respuesta independientemente de las cuestiones que por allí transitan quienes están inscritos en una carrera de lengua en el seno de la facultad y que transitan otros caminos.